Un saludo para todos en la mesa y para los oyentes de la Hora de la Verdad. Lo que pasó con el otro era asesor de la jefe de gabinete en un asunto de poca monta. Si bien a la gente hay que creerle y María Paula Correa expresó que desconoce todo lo que hizo su subordinado, exigiendo como corresponde su retiro del cargo, lo que se conoce hasta el momento deja ver que las cosas no han cambiado en Colombia y que la forma en que algunos hacen fortuna vía erario sigue campante. De hecho, fue la imprudencia del señor Mallorquín, obrando como manager de su joven esposa, la que alertó al periodista Sebastián Nora, quien publicó sus hallazgos, esos que hasta hoy suman más de 1.200 millones de pesos. ¿Dónde estaban los órganos de control hoy con los presupuestos más altos de la historia de Colombia? ¿Dónde está la Fiscalía General de la Nación, liderada por quien se presenta como el hombre más preparado de su generación y su cargo como el segundo del Estado? ¿Dirán que son tantas cosas las que toca vigilar que estos asuntos menores suelen pasar por debajo del radar? Si esto pasó en la Presidencia de la República, ¿qué pasará en las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios? ¿No se les hace raro tanto asesor y consultor en todos los niveles? Hay mucho contrato para acompañar el fortalecimiento institucional por varios millones de pesos y las instituciones siguen débiles y tomadas por el clientelismo de siempre. El asunto es que no es de ahora, no es algo reciente. Desde cuando lo que hoy es Colombia se asumió como reino de España, era común que se vendieran los cargos públicos. Primero, aquel de corregidor y otros, con la llegada de los intendentes en plena reforma borbónica, los asientos en los cabildos, incipiente ejercicio de lo que hoy se conoce como el Consejo Municipal. Fueron muchos los cargos subastados, por supuesto. A lo mejor por eso cuestan tanto las campañas electorales, cuyos límites legales son el asmerreír de la clase política, esa que igual controla la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y las entidades que hacen sus veces a nivel local elegidas por asambleas y consejos. Más y más Estado es la solución que hoy plantean unos y otros por igual. ¿La razón? ¿La verdadera razón? Hay uno y miles como el señor Mayorkín. No importa tanto el conjunto de programas sociales como el abultado monto para contratos y contratistas que benefician a las facciones políticas que hacen valer su voto en comisiones y plenares en el Congreso y en los cuerpos colegiados de elección popular a nivel local a cambio de beneficios para los suyos. Las cosas como son. En caso de un gobierno de izquierda, ¿cómo salir a criticar lo que por años han permitido? Hoy no hay órganos de control independientes. Hay demasiada burocracia estatal y el gobierno vía decreto hace y deshace. ¿Con qué cara salir a criticar eso si llega un gobierno socialista? Le han pavimentado el camino y ahora no saben cómo frenarlo. No logran siquiera un acuerdo para hacer un equipo por Colombia. Amanecerá y veremos.